Ya estamos en comunicación con Claudio Vargas, coordinador nacional de la Red Ser Fiscal, que todos los años trabajan capacitando fiscales en todo el país, y este año calculo que habrán tenido más trabajo por lo que sucede acá en la ciudad, que tenemos dos urnas, dos sistemas de votación distintos. Buen día Claudio, te saludan Marco Zapata y Alejandro Prada, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Claudio, bueno, ¿cómo ha sido este año la capacitación de los fiscales a nivel general, que sé que han hecho muchas en el interior del país? Sí, vos sabés muy bien que este año hemos decidido no convocar ciudadanos para ser fiscales, sino motivarlos para que directamente vayan a las coaliciones y a los partidos, porque por suerte vemos, y eso creo que es un granito de arena que la Red Ser Fiscal ha colaborado, que todas las fuerzas, las coaliciones, ya tienen muy en claro que necesitan, para ser competitivos el día de la elección, tener fiscales. Esperamos que el sistema electoral a partir del año que viene cambie, la boleta única de papel y otras cuestiones, de tal manera que ayuden a esto, pero la capacitación es un punto central para la Red Ser Fiscal y hemos realizado muchas capacitaciones, no solo a ciudadanos, sino también a través de fuerzas políticas o contactos de ese tipo que, bueno, nos han convocado para dar una mano en este tema, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la votación en la ciudad, donde tenemos dos cuartos oscuros, dos sistemas totalmente distintos, y hay gente, a pesar de que yo he visto máquinas en muchas plazas con gente de la ciudad, del gobierno de la ciudad capacitando, hay gente que todavía no lo entiende el sistema? Complicado. Presuponemos que va a ser complicado. Creemos que hay una preocupación de la organización electoral, sobre todo en cabeza de la doctora Servini de Cubría, que es quien, por ser juzgado federal, encabeza la organización de este acto electoral, que para, digamos, precisarlo, va a ser el acto electoral con la boleta partidaria, o llamada lista sábana a nivel nacional, y un sistema de boleta única electrónica para el nivel local, ¿no? Jefe de gobierno, legisladores porteños y comuneros, ¿no? Un sistema que se ha dado en llamar un sistema concurrente, hijo de la especulación política, de aquellos que pensaban que, lamentablemente, no convenía tener tanta especulación como en las provincias que se han desdoblado las elecciones, hay ciudadanos que van a votar hasta siete veces, por lo menos, si se dan balotajes y demás, o sea, es un esquema partidario que tiene que cambiar y tiene que ordenarse necesariamente, porque es una, tal vez no el único, seguramente no el único, pero es una de las cuestiones, junto al desánimo de los ciudadanos, respecto a que la política a veces piensa que no le cambia su vida, es el tema de la cantidad de votaciones que tiene que haber, y de las organizaciones y logística de los partidos que tienen que convocar fiscales, por ejemplo, invertir dinero, por ejemplo, en el día de la elección, y no tienen los recursos de todos los partidos menores, ¿no? La jueza Servín y Curiá planteó que está convocando el doble de presidentes de mesa y presidentes suplentes, en lugar de dos, va a tener cuatro por mesa, porque el número que nosotros planteamos en su momento no daba la cantidad de votantes en la cantidad de horas para cubrir todos los votantes de la ciudad, ¿no? O sea, que va a ser complicado. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Alejandro, te saluda. Hola, buen día. Mi pregunta es, quizás lo obvio, pero que no estamos haciendo enje en esto. Uno piensa en la probable dificultad, que digamos, uno le entiende al sistema que hay en la ciudad de Buenos Aires, que votar con papel y luego con boleta electrónicamente, pero el tiempo real, si uno cuenta los movimientos, aunque uno lo haga rápido, vota de una forma, vota de la otra, puede llevar dos minutos. Si tienen que votar en esa mesa 250 personas, no alcanza la jornada electoral para que voten materialmente, digo. ¿Cómo se va a hacer eso? Mirá, nosotros hicimos un cálculo en su momento que a una persona, a un ciudadano, le podía llevar entre cuatro y cinco minutos votar de las dos maneras. Si vos haces cinco minutos por una hora, son 12 votantes. Por diez horas, son 120 votantes. Las mesas son de 350, poner que vote el 65%, estás en 200 votantes. Pero ese cálculo es, si estuvieras, como en la película The World, van caminando todos en fila y votando. Esto no es así de ninguna manera. O sea, hay votantes que te pueden votar menos lo que han dicho en los cronometrados, en este caso las autoridades que están organizando la elección, que en un minuto y medio, dos minutos a los sumos, van a votar todos los ciudadanos en los dos sistemas. Nos parece una cuestión que no es así. Pero bueno, por eso ponen dos juegos de autoridades de mesa, digamos, para decirlo de una manera grotesca, pero gráfica. Es decir, que simultáneamente se atiendan al doble en el mismo momento, digamos. Harán un circuito en... Porque vos, ¿cuál es el mecanismo? Vos das tu documento, te dan un sobre, vas a votar en un biombo, porque por el boleto único electrónico, además, cambia el sistema de cuarto oscuro, tiene por la máquina, tiene que estar en el mismo lugar, seguramente en la misma aula, las autoridades de mesa con los fiscales, viendo el biombo donde el ciudadano vota, te entrega el sobre, deposita en la urna, le dan... Cortan el troquel, le dan la tarjeta de votación y se dirige a la máquina para votar con el sistema electrónico. Y regresa y hace el segundo planteo. Si están haciendo en forma simultánea con dos equipos, capaz que te hacen una votación circular donde dos están votando al mismo tiempo, con el mismo control, entonces te puedan bajar un poco la cantidad de tiempo perdido. Después está el ciudadano que se cansa de votar, que no ve ningún beneficio en ir a votar, o sea, que pueda bajar la cantidad de votantes, como hemos visto en el promedio provincial. Y también está el que se cansa y se dobla la boleta electrónica, que es el segundo sistema de votación, sin hacerlo pasar por la máquina y lo mete en la urna directamente. Eso debemos puntualizar, que eso es un voto nulo, no es un voto en blanco, porque la máquina tiene un botón, digamos, de voto en blanco donde queda registrado que el ciudadano quiso votar en blanco. ¿Y el que se va? ¿El que vota para presidente cuando dicen vaya a la máquina se va directamente, no vota? ¿Eso cómo se cuenta? Y no porque te retienen el documento. Hasta que vos no finalizás tu trámite no te devuelven el documento. Así que, por eso te digo, la variante es que vaya, reciba la tarjeta, vaya hasta la máquina y la doble y regrese y la deposite anulando su voto. Sin pasarla por la máquina. Claro, claro. Para hacerlo más rápido, anulando su voto, digamos. Recién decías que hubo mucho ausentismo en las provincias, uno prevé que va a haber mucho ausentismo mañana, pero hoy también leía que por primera vez la oposición va a tener fiscales en todas las mesas de la matanza. Sentís que así como hay un alto grado de gente que está enojada y no va, también hay un alto grado de gente que se compromete a fiscalizar y estar atenta a que la votación se desarrolle con normalidad? Bueno, el tema tiene que ver con que si una elección es competitiva, es motivante, ¿no? En este caso, la elección de Juntos por el Cambio, una elección abierta sin un resultado opuesto, por cierto, es motivante para muchos ciudadanos venir a votar y muchos militantes, de alguna manera, o ciudadanos que dan un paso para ser fiscales en participar en esa votación. Obviamente, de las votaciones que hay en juego, junto con la de la izquierda, que son internas a otro volumen, obviamente, pero que son internas competitivas, sin saber quién puede ganar, son las más motivantes, mientras que en el oficialismo lo motivante es saber qué diferencia hay entre Maza y Grabois, por ejemplo, ¿no? En el caso de Miley es saber qué porcentaje saca, pero ahí no hay nada en juego, igual que Schiaretti, porque van con lista única. Sí, te digo, Claudio, en vista de lo complejo, digo, de la votación en cuanto a, por ejemplo, en la ciudad, los dos sistemas, y la cantidad de listas que hay, o sea, el recuento de los votos, se prevé que va a estar demorado, ¿no? O demoradísimo, o sea, tipo, no sé, día de la noche o más, ¿cómo ves eso? Bueno, depende del corte de boleta que haya, en el caso de la boleta o las listas sábanas, digamos, ¿no? En el caso de la máquina es muy sencillo, porque imprimís y te sale el volumen, de igual manera podés hacer un chequeo, porque lo bueno de la boleta única electrónica es que tiene un físico, tiene esa tarjeta que tenés que depositar, o sea, que se hace por algún análisis de una lista o de todas las más importantes y se ve que la cantidad da lo mismo, se supone que la máquina está funcionando bien. El problema va a ser Provincia de Buenos Aires, porque, más que Capital Federal, porque Provincia de Buenos Aires, por cierto, tiene mucha cantidad de dos a presidente, creo de 19 o 21, o algunos se han caído, pero tiene muchas listas de gobernadores tienen mucha lista de intendentes, ahí se va a complejizar la situación y va a ser, creo que, el punto más crítico en este sentido. Claudio, ustedes trabajan con Red Ser Fiscal desde hace más de una década en las elecciones, capacitando personas para que fiscalicen, incentivando a que la gente vaya a votar. Estamos en elecciones, este año la gente está muy enojada, como hemos repetido, hay un gran ausentismo en las elecciones, uno prevé que va a pasar lo mismo mañana y seguramente en octubre, y mucha gente que va a ir a votar muy enojada mañana por los hechos que sucedieron en estos días. ¿Pensás que en algún momento que si la política en general no cambia las formas y no empieza a buscar algún tipo de cercanía y de cumplir con las expectativas de la gente, ¿se puede llegar a un momento donde haya un alto porcentaje de gente que diga me cansé del sistema democrático? Que no significa ir a buscar un militar, pero sí votar a alguien que gobierne de otra forma y que elegirle de otra forma sin pasar por el Congreso? Bueno, eso no debería pasar porque nosotros estamos dentro de un encuadre que se llama Constitución Nacional, ¿no? Y hemos elegido un sistema democrático liberal, digamos. Lo que puede pasar es que aparezca algún personaje oscuro, si se quiere, que plantee a la sociedad determinada cuestión y que tenga los votos como para poder modificar este sistema. Lo veo improbable, me parece que a pesar de todo las generaciones en Argentina desde el 83 para acá han entendido que el mejor sistema sigue siendo el representativo y obviamente la desazón, el desánimo, en algunos casos peor que la bronca, porque en definitiva la bronca es una cuestión pasional que te impulsa a votar de alguna manera o votar alguien o lo que sea, pero esta desazón de que el lunes va a ser lo mismo y el 11 de diciembre va a ser lo mismo es bastante peligroso. Queda en manos de la política modificar esto. Por supuesto que es peligroso que esto ocurra cuando no le da respuesta a los ciudadanos y todo lo que viene de la política se piensa como negativo, es complejo, digamos, ¿no? Hay algunos cientistas políticos que dicen que una de las características de la democracia es que no le resuelve ningún problema a los ciudadanos y que los ciudadanos lo saben, con lo cual es nada más un juego entre jugadores que eligen quién está, quién no está, quién deja de estar, quién renueva, pero que los ciudadanos tienen una visión que es lo mismo que esté uno que esté otro. Creo que sabemos que no es así, lo que nos interesa todo lo que es ciudadanía, política y demás, hay marcadas diferencias y hay marcados resultados, pero bueno, la verdad que vivimos en una Argentina desde hace muchos años en decadencia que no puede romper este esquema, no puede quebrar este esquema, ¿no? La última, ustedes mañana van a tener como siempre algún centro para recibir denuncias o cómo se van a manejar si la gente quiere denunciar que llegó y ya había votado o que no la dejan votar con tal o cual documento o para sacarse la duda que la gente quiera. Sí, nosotros como cuando derivábamos ciudadanos como fiscales teníamos un centro de atención ciudadana que era un poco un bote donde la gente pudiera recurrir, es decir, que no se sienta sola. Como no lo hemos hecho así, sino que los partidos tienen que construir esta cuestión y de hecho lo hacen, sabemos que lo hacen, lo que estamos haciendo es una encuesta, hemos enviado a los 35.000 miembros de la red fiscal que tenemos en nuestro mailing más en las provincias también a todas las personas vinculadas para que repliquen, vamos a generar respuestas que nos van a decir el día de la elección cómo fue y en base a eso vamos a hacer una estadística y en base a la estadística vamos a hacer un análisis más político, no partidario, pero más político que defina nuevamente cómo fue el día electoral. esta va a ser la tarda de mañana. Muchísimas gracias por estos minutitos y bueno, que sea con mucha suerte el trabajo de mañana y volveremos a hablar más adelante cuando vengan las elecciones de octubre a cómo se vienen preparando con las fiscalizaciones. Genial, muchísimas gracias a ustedes y tengan un buen fin de semana. Muy buen día y buen fin de semana. Claudio, era Claudio Vargas, coordinador nacional de la red SER Fiscal.